Hola, soy Laura Mexicanos, soy maquillista profesional. Me encanta mi trabajo porque a través de él puedo demostrarle a las mujeres que el glamour y la belleza no solamente les pertenece a las estrellas de cine y a las modelos. Me gusta que las mujeres se sientan bien y recuperen autoestima. Y el maquillaje es una herramienta para lograrlo. Soy Laura y soy 502. Gracias por ver el video.